El mundo digital está sufriendo varias fallas de conexión desde el miércoles, por cuenta de la caída de Facebook, junto con sus aplicaciones asociadas Instagram y WhatsApp, por problemas en los servidores. Millones de usuarios reportaron dificultades para iniciar sesión, entrar a la página o publicar algo, obligando a las personas a reportar en Twitter todo lo que ocurre. Mark Zuckerberg, director de la empresa, afirmó que siguen buscando la razón de la caída, ya que descartaron que fuera un hackeo cibernético. El problema no está relacionado con un ataque 2. Facebook debió pronunciarse desde su cuenta de Twitter, y donde lee. Piden a sus usuarios que tengan paciencia mientras se restablece el servicio, somos conscientes de que algunas personas actualmente tienen problemas para acceder a la familia. De aplicaciones de Facebook, estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible. Aunque Instagram reanudó su aplicación a la normalidad el jueves algunas personas. Reporter en problemas con WhatsApp, y de este Twitter se aprovecha el momento para hacer memes sobre la caída, con los numerales. DIR equals LTR, greater than OSEAKS, is Geisis, KTNNN, superfledo Facebook, trabajo en Facebook, tuvieran LDL, libre, hi. Less than A HREF equals HTTPS colon slash slash twitter.com slash hashtag slash Facebook down question mark SRC equals hash. Question mark, at Sergio Zalouis less than A HREF equals HTTPS colon slash slash twitter.com slash Sergio Zalouis slash status slash 1 1 0 6 0 3 3 5 5 0 7 3 2 7 3 0 3 6 9. Question mark, at Sergio Zalouis. LTR, greater than less than a HREF equals HTTPS, colon slash slash twitter.com slash hashtag slash Facebook down question mark SRC equals hash. hrf igual a https2.barra barra t.co barra yubofo1v mayor que pic.twitter.com barra yubofo1v menor que a mayor que menor que p mayor que e. Facebook, Instagram y WhatsApp. Less than a HREF equals HTTPS, colon slash slash twitter.com slash hashtag slash Instagram down question mark SRC equals hash. charset equals utf8 greater than less than script greater than less than block quote class equals twitter tweet.lang equals s greater than less than p lang equals s dir equals LTR greater than regrese a less than a HREF equals HTTPS, colon slash slash twitter.com slash hashtag slash Twitter question mark SRC equals hash. ravc at robavc less than a HREF equals HTTPS, colon slash slash twitter.com slash robavc slash status slash 1106179977937145861 question mark ref underscore SRC equals TWSRC caret TFW greater than 14. domarra barra yubof zero que aliss wedu last as Theュ Ada commonly exercetto aslında marcher, and has a yol주 alive, a mirepro bara rubsr 아니야, so werthac at robavc crossmont.uf Sea. чarset leads us to no quarters of the data register to developी,oooohoenderodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodrodack as Gracias por ver el video.